Colidio contra Lema, enganchó para la zurda, tiró Romero, el rebote, ¡GOL! ¡GOL! Siempre lancé. Lo peor de este pelotudazo es que lo más probable es que vayan a buscarlo y lo caguen a piñas. Ojalá que no. Se juega súper clásico. Esto qué es, en el canal Lazaro, a ver. Para la zurda, tiró Romero, el rebote, ¡GOL! ¿Qué harías de pelotudo, amigo? ¿Qué harías de pelotudo? ¿Qué harías de pelotudo? La cora me parece un pelotudo. Un pelotudo. Bueno, ya está, Renzo. Ya lo dejaste bastante en claro. El grito eufórico del gol de River protagonizado por el periodista Renzo Pantic del equipo de AZZ que estuvo transmitiendo en la cabina de la bombonera hizo enojar a hinchas y periodistas del mundo Ceneice. El reconocido influencer Lautaro del campo más conocido como La Cobra reaccionó enojado al momento del grito eufórico de Pantic tildando al periodista del millonario como un pelotudo. A raíz de esto, Pantic salió a contestarle duramente en SEF diciendo que el influencer no entiende nada de fútbol ya que el grito no había sido para provocar a los hinchas de boca, sino que le había salido del alma. Lo peor de este pelotudazo es que lo más probable es que vayan a buscarlo y lo caguen a piñas. Ojalá que no. Se juega el superclásico. Esto que es en el canal de Azaro. A ver. La zurda tiró, Romero, el rebote, gol. ¿Qué grita hace ese pelotudo, amigo? ¿Qué grita hace ese pelotudo? ¿Qué grita, amigo? ¿Qué grita? ¡Rebote, gol! ¿Qué grita hace ese estúpido, amigo? ¿Qué grita? ¡Pero el rebote, gol! ¡Gol! Siempre lancé. River, lancé. Así estamos, amigo. Así estamos. Querías contestarle a la cobra. Ya está. Al hincha de boca ya le hablé. Hablé también como hincha de River. Le hablé al hincha de River. Hablé como periodista. La verdad no lo consumo a la cobra. No lo consumo. Consumo, por ejemplo, a Dodo Genese. Consumo a Toto Bordielli. Consumo a Diego Yudko. Consumo a Lucho Cofano. La cobra es tope en boca. Por más que seas top cobra, eso no te da legitimidad. No te ubica en un escalón por encima del resto para decirme, pelotudo, ¿qué hace este boludo? ¿A quién le grita? Lo único que desnuda esto es que no sabés nada de fútbol. Que no entendés nada de fútbol. Que no entendés nada del contexto. Que no entendés nada. Y todo el día hablás de la pelotita. Porque te escucho, después de esto, te escuché ayer. Y ya voy a ir con lo otro. Porque me guardé algo. Porque para este segmento en donde quería responderte, quise estudiarte. Te escuché y hablás de la pelotita. Es del Barça. Eso es lo peor que me podías haber dicho. ¿Por qué? Porque es argentino. Se nota que es argentino. Yo soy del Atlético de Madrid. No te metas con los que nos gustan equipos afuera. Hablá de la cobra. Desde mi concepción, todos los que son argentinos y son hinchas de un equipo de Europa son unos boludos. Está mal tu concepción. Son unos boludos. Vos sos un boludo, cobra. ¿Y yo también? Vos también. Vos también sos un boludo. A partir de ahora sos un boludo. Ok. Lo único que desnuda esto, cobra, es que no entendés nada de fútbol. No fue un grito para provocar. Fue un grito en donde me salió del alma hacerlo. Rápidamente me retracté. Rápidamente me fui para atrás. Rápidamente me ubiqué en mi palmera. Y el único pelotudo sos vos que no entendés nada. Lo peor de todo es que tu propia comunidad te boludió. Tu propia comunidad te boludió porque dijo no entendés nada. Lo banco al pibe. Lo banco a Renzo. En TikTok leí los comentarios. Sos un boludo, cobra. Porque no entendés nada de fútbol. Esto que hiciste, esto que hiciste es no entender un carajo de fútbol. Por tu culpa, por la culpa de todos los streamers que dicen esta cosa y salen a matar a Renzo por gritar un gol. Estamos como estamos. Cada vez nos parecemos a un espectáculo de teatro. Ahora no se puede gritar un gol. La única que nos faltaba que ahora el hincha de River no puede gritar un gol. Se le escapó, Bobby. Se le escapó. Ya está, ya está, Renzo. Por tu culpa, después a la cancha de Boca no puede ingresar un hincha de Boca vestido de fantasma. Que está perfecto porque es folclore. Ahí está, aclaremos eso. Es folclore. A mí también me dolió cuando el hincha de River ingresó con el dorsal 16 de la Bruna haciendo alusión a los goles que le hizo la Bruna a Boca. Perdón, porque esto es periodístico. Está bueno para desarrollarlo, Renzo. Ahí fue nuestra chance de invitar a la Cobra y a Dago. Yo no quiero, pero invítalo. Nos vemos en algunos partidos que nos cruzaremos. Cuídense. Escuchá. Decí lo que quiera, Cobra. Decí lo que quiera. Bien, Nico. Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que he hecho en donde vos podés sentenciar que soy un boludo y un pelotudo. Esto no. Porque esto, te lo vuelvo a repetir, desnuda que no entendés nada de fútbol. Por tu culpa, por streamer como vos, estaba por decir periodista, pero no sé si sos periodista. No, es streamer. Por streamer como vos, el fútbol se está convirtiendo en un teatro. Porque no te bancás que el hincha del cuadro rival grite un gol. Por tu culpa, porque no te bancás. Después son los mismos bobbies, ustedes y sus amigos, que agarran, ya voy, ya voy, dejame que cierre esto. Son los mismos bobbies. Pará, Lucho, calmate. Son los mismos bobbies que agarran y dicen, no, pero es folclore. Y se escudan en el folclore. Grite un gol, monstruo. Grite un gol. Después no te quiero escuchar nunca más decir que vuelvan los visitantes. Porque te voy a aclarar una cosita. Yo no fui invitado, yo fui acreditado, soy periodista. Soy periodista, partidario, hincha de River. Hincha de River. Mensaje de Gonza Cardoso. Abrazo grande para Gonza Cardoso. La cobra me parece un pelotudo. Ok. Un pelotudo. Bueno, ya está, Renzo. Ya lo dejaste bastante. Gente, si le gustó el video, déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y coméntenos debajo. Hasta el próximo video.